Antes de iniciar con la noticia quisiera agradecerles a ustedes por permitirme llegar a más de 100 suscriptores, gracias por confiar en este canal y a seguir dando caña a estos progres. Y para ello traigo una noticia de el puntual 24 horas que nos saca un dato demoledor para el Partido Socialista. Y es que la campaña que está haciendo Juan Espadas en Andalucía es cuanto menos bochornosa. Tal es así que solo asistieron al primer mitín 100 personas. Cualquiera diría que el PSOE en Andalucía no despierta sensaciones y es normal. Ojalá se lleven un batacazo tremendo.